La Escuela Municipal de Trenquelauken, que funciona en el Centro Cívico, cuenta con 70 cursos y alrededor de 2.000 alumnos. Unos 900 de ellos reciben apoyo escolar en distintos sectores barriales. Su directora, Demarco Nena, informó que está organizando un curso de imagen y personalidad para este próximo domingo a las 16 en el Auditorio del Centro Cívico, abierto a toda la comunidad. En tanto, Cristina de la Croce explicó los alcances del mismo. Para este domingo, a las 16 horas, tenemos proyectado realizar un taller de imagen y personalidad, en conjunto con la señora Cristina de la Croce y el grupo PRE35 de Capital Federal. En realidad está destinado a todo lo que es autoestima y personalidad. Se va a cobrar una pequeña entrada, pero no en dinero, sino en útiles escolares, porque dado que tenemos alrededor de 900 alumnos en apoyo escolar, primario y secundario en Trenquelauken, que se da en forma gratuita, no solo en Trenquelauken. 30 de agosto, Girodía, Beruti y Trenquelauken. Bueno, esto va a venir a reforzar, porque esto fue una iniciativa de ellos, precisamente, en forma totalmente desinteresada y ad honorem, a dar este taller, más que charla, yo diría taller, porque va a ser un ida y vuelta también. Ya se han cursado las invitaciones, a todo el ámbito de lo que es municipal, a distintas instituciones, a la gente en común, que está abierta a la posibilidad, porque creo que es un taller realmente original, que no se ha dado en Trenquelauken, por lo menos no tengo conocimiento. Y bueno, este domingo, a las 16 horas, en el auditorio del Centro Cívico, lo esperamos para compartir esto, que creo que va a ser una muy buena acogida en la comunidad de Trenquelauken. Las personas que vienen es un grupo que se llama Pre-35 Alcuar Integro, que es un curso donde sacamos el potencial de cada uno, para ver hasta dónde cada persona puede lograr sus objetivos en la vida. Con el curso de imagen, lo enganchamos con el curso de personalidad y hacemos un combo perfecto. ¿Por qué? Porque lo que es imagen, yo voy a estar hablando sobre todo lo que es la parte exterior de la persona. Estética. Todo lo que es estético. Maquillaje, vestuario, colorimetría, formas del cuerpo, accesorios. Es decir, enfocar a la persona para ver qué es lo que quiere sacar de su vida, de lograr, ¿no es cierto? Verse bien en el espejo, tener una buena actitud. Si nosotros, por ejemplo, muchas veces nos hacemos una pregunta, tengo un trabajo en vista, ¿qué me pongo? ¿Cómo me presento? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué refuerza finalmente con la palabra de este profesional? Se refuerza con el profesional que es el doctor Emilio Salguero, que es abogado. Él va a hablar sobre personalidad. Personalidad y conducta. ¿Autoestima? Autoestima, sí, sobre todo, por ejemplo, preguntarnos en qué cuadrante de la vida estás. Si acomodador, tomador, si sos autosuficiente. Bueno, enfocarse a ver desde qué lado está cada persona. ¿Cómo está su conducta para con los demás?